Tienes la cadencia, esencia de ser su amor 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 Vuelve otro día cuando aprendas a amar Música Yo como todos caí en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga Como se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Como se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Como se prende y se apaga 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 sin cesar Música Música Música